Música 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 Estos días hay práctica Del otro lado Te das razón Se peca un negocio, se deja de sacar arriba Acá estamos nosotros ¿De dónde soplan esto? Mirá, mirá, mirá como sopla ahí, para allá Escuchá, agarramos A ver, filmame bien El otro, en el pañol Cómo cantar El otro, en el pañol Sonido de padocio El otro, en el poñol En el pañol ¡Gracias! 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 O firmo o navego ¡Qué lugar precioso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!